El 27 de febrero de 2020, fecha en que se reportó el primer caso confirmado de COVID-19 en México, será el día que nunca olvidaremos, porque fue la fecha en que la palabra positivo se convirtió en algo muy negativo. Futuras generaciones se sorprenderán cuando algún día lean todo lo que estamos viviendo. En nuestros planes nunca estuvo vivir algo así. Pero esta historia ha dado un giro cuando observamos que los avances científicos han permitido que en menos de un año ya tengamos una vacuna para terminar con todo esto, que tanto nos ha cambiado la vida y que nos duele por amigos y familiares que perdimos. Debemos reconocer a nuestras médicas y médicos, enfermeros y enfermeras la primera línea de combate que hoy están haciendo frente al coronavirus y que desde los hospitales nos recuerdan que vale la pena vivir, que también debemos contribuir. Esta semana llegaron a México 5.230 litros de la sustancia activa de la vacuna AstraZeneca, lo cual representa 6 millones de dosis para las y los mexicanos. Respetemos la calendarización del Gobierno de México, encabezada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. A todas y todos nos tocará. Ya van más de 450 mil vacunas aplicadas en México. Esta cifra se actualiza cada minuto. Ya tenemos vacuna contra el coronavirus. La humanidad, México y Oaxaca hemos recuperado la fe. Nunca debemos perder la esperanza. Pero recordemos que el secreto de la paciencia es hacer algo mientras tanto. Usemos cubrebocas, respetemos las medidas sanitarias, que nunca mueran nuestros sueños y nuestras esperanzas de despertar y ver un Oaxaca transformado. Soy Juan Carlos García Márquez. Nos vemos en la siguiente emisión.